Pero a esta hora vamos a conocer otros detalles, se sigue generando desde el punto de vista del desarrollo de la conferencia de prensa de la relatora de las Naciones Unidas en Venezuela, Alena Duján. Nos unimos. Percusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020. La señora Duján tiene una amplia experiencia en el campo del derecho internacional y los derechos humanos como profesora de derecho internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia, Minsk, profesora visitante en el estudio de derecho internacional de la paz y los conflictos armados por China, Alemania y directora del Centro de Investigaciones sobre la Paz en Minsk. Se doctoró en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 en Bielorrusia. Los intereses académicos y de investigación de la señora Duján se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho medioambiental internacional. Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU, ni no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual. Sin más, vamos a dar la palabra a la relatora especial. Buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar aquí y de presentar mis observaciones preliminares de la visita a Venezuela. El impacto de las medidas coercitivas unilaterales por los pueblos afectados y los que viven en Venezuela. Las observaciones son preliminares el resultado de las consultas exhaustivas con una amplia gama de interlocutores. El informe durante la visita me reuní con el presidente y la vicepresidenta de la República y con los ministros de Relaciones Exteriores, vivienda, la economía, petróleo, minas, alimentación, equidad de género, vivienda, ciencias, tecnología, transporte, cultura y el coordinador de la producción, el secretario general del Comité de Relaciones, el presidente de PBBS y del Banco Central, el director de Telecomunicaciones, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal y el procurador general, los miembros de la Asamblea Nacional, el defensor del pueblo y los representantes de todo el espectro, de la oposición, de los sindicatos, de las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, de la Iglesia Católica y de otras que trabajan en derechos humanos, protección de menores, mujeres y ancianas. Personal médico, profesores universitarios, investigadores independientes y lo más importante, las víctimas de las violaciones de derechos humanos. También me reuní con representantes del equipo de país de las Naciones Unidas y miembros de la comunidad diplomática. Visité el cardiológico infantil, la planta farmacéutica Quimbiotec, el complejo Canaimita, la escuela primaria Hugo Chávez y de Ciudad Mariche. En el estado Carabobo, el gobernador facilitó reuniones con los directores de las compañías de servicios públicos, agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, la maternidad anexa al hospital central, uno de los centros provinciales de atención primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales. A todos ellos mi agradecimiento, puesto que generosamente me cedieron su tiempo, compartieron su información, análisis, experiencias, ideas, para ayudarme a entender en tan breve tiempo una situación compleja y alarmante. Felicito al gobierno por la manera constructiva y cooperadora en la que facilitó mi visita, lo que permitió que se estableciera un diálogo franco y abierto. Expreso mi agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por su eficiente interacción con su oficina. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde el 2015 al introducir sanciones dirigidas específicamente a personas naturales y jurídicas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas. Se impuso un embargo de armas en el 2016, aduciendo que el gobierno no cooperaba en los esfuerzos antiterroristas. En el 2017 los Estados Unidos denunció como legítima la elección de una asamblea constituyente en Venezuela e impuso sanciones al gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a PDVSA. En el 2018, después de las elecciones presidenciales, endureció las sanciones. Luego dijo que las sanciones habían sido ilegítimas para la asamblea constituyente e impuso sanciones al gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a PDVSA, bloqueando sus transacciones. Y en el 2018 endureció las sanciones contra el gobierno, mencionando la mala gestión económica, corrupción, represión de los opositores políticos. En enero del 2019, después de reconocer al recién electo presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones adicionales a PDVSA, Banco Central y funcionarios gubernamentales y un embargo económico total en el 2019 y le dio a Guaidó total control sobre los activos y bienes del gobierno venezolano en las PDVSA, incluyendo a Cisco. Entre el 2018 y el 2019 se dirigieron al oro, al aspecto minero y al sector alimentario, criptomonedas y bancario. En septiembre del 2020, los Estados Unidos impusieron sanciones a cinco miembros de la Asamblea Legislativa de Oposición por estar supuestamente actuando dentro de un amplio aspecto para manipular elecciones. También ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de tanques petroleros, prohibiendo el uso de aeropuertos y puertos marítimos. Tomo nota de la decisión del gobierno el 21 de enero de 2021 de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción de dicho gobierno el día 2 de febrero para disminuir las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de puertos y aeropuertos venezolanos. La Unión Europea impuso sanciones a Venezuela en el 2017, entre ellas embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para represión en el país, exportación de tecnología y materiales dirigidos a vigilancia o intercepción de telecomunicaciones y prohibición de viajar y congelación de activos de personas naturales cuyas acciones consideró la UE como acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respecto a derechos humanos. Esto fue impugnado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se informó que en el 2019 un banco portugués congeló 1.200 millones de fondos del gobierno de Venezuela, también 2.000 millones congelados en el Banco de Inglaterra. En el 2017 y 2018, Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos acusados de represión, violaciones graves de derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En el 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios venezolanos. En el 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló los activos e impuso prohibiciones de viajes a funcionarios venezolanos. En el 2019, Colombia prohibió el ingreso a aproximadamente 200 venezolanos vinculados con el gobierno. Panamá impuso sanciones en el 2018 a personas naturales y jurídicas por los que los consideraban alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir entrada de funcionarios venezolanos sin negarles acceso a su sistema financiero. En el 2019, una mayoría de los signatarios del Tratado de Río aprobó una resolución que permitía sanciones selectivas, incluyendo congelación de activos contra venezolanos supuestamente incursos en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos. El 13 de febrero del 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas unilaterales coercitivas. Venezuela tiene una de las mayores reservas del petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas extranjeras. Desde el 2000, el gobierno anunció la implementación de proyectos sociales en vivienda, educación, alfabetización, alimentos, educación, computación y desarrollo comunal, desarrollados sin costo alguno para el pueblo o subsidiados por el Estado. La monoeconomía orientada hacia el petróleo ha dependido fundamentalmente desde maquinarias hasta respuestos, alimentos y medicinas que se han importado principalmente de Estados Unidos y de Europa. La producción interna ha permanecido baja y no se cubrieron las necesidades del consumo interno. La economía declinó a partir del 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores reportados se mencionan la mala gestión, corrupción y controles de precios como elementos que han afectado la economía. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. Se reporta que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99%, que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo y la complejidad de las transferencias bancarias o la provisión de las mismas también ayudan. Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional. Esto ha traído como resultado una disminución en los salarios del sector público y los empleados ya no ganan los 150 a 500 dólares que ganaban en el 2015, sino entre 1 y 10 dólares en el 2020 y menos aún en el 2021. Entre el 2018 y el 2019 el gobierno introdujo nuevas políticas económicas, levantó el control de precios y le permitió al sector privado reingresar a la economía. Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas y la capacidad del gobierno para mantener infraestructura y ejecutar proyectos sociales. Hoy Venezuela tiene carencias en maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos de Venezuela conjolados en bancos americanos, ingleses y portugueses representan 6 mil millones. La compra de bienes y los pagos por parte de compañías públicas han sido bloqueados o congelados. El sector privado, organizaciones, ONGs, universidades, clubes y los ciudadanos han reportado que los bancos extranjeros les cierran sus cuentas, rechazan transacciones o no les quieren abrir cuentas. También les es difícil obtener visas o boletos aéreos. Tienen que actuar a través de agentes de terceros y el requerimiento es pagar costos adicionales por concepto de seguros. El endurecimiento de las sanciones económicas y el sobrecumplimiento de las normas trajo como consecuencia la adopción de la ley constitucional antibloqueo en octubre del 2020. Los venezolanos que se han ido del país desde el 2015 buscando una buena vida oscila entre 1 y 5 millones. Se espera que la población baje a 27 millones de habitantes en el 2021. La mayoría de los servicios públicos se han agotado de 30 a 50 por ciento ya que su personal lo han perdido en ese mismo porcentaje. Se incluye a enfermeras, ingenieros y muchas otras profesiones. Lo cual ha traído como resultado de su organización interna mayor carga de trabajo para el personal restante y una menor calidad de los servicios. Se estima que 90 por ciento de los hogares están conectados al Sistema Nacional de Distribución de Agua. Muchos hogares reportan cortes frecuentes debido a apagones eléctricos que afectan las bombas de agua y a la falta de mantenimiento de la infraestructura como consecuencia de la escasez de personal de mantenimiento calificado. La distribución de agua solo puede hacerse por turnos para asegurar que alcance a toda la población y la mayoría de los hogares solo reciben una o dos veces a la semana el agua y por pocas horas. Debido a la falta de agentes químicos para tratar y purificar el agua, el agua ya no es tan potable y se ha reducido su potabilidad en 30 por ciento. Los impedimentos para la importación de alimentos que constituyen más del 50 por ciento del consumo han llevado a mayor desnutrición en los últimos seis años y hay más de 2.5 millones de personas con inseguridad alimentaria severa. Los mecanismos de adaptación incluyen menor número de comidas diarias, se come una vez en vez de tres, menos cantidad y calidad de los alimentos, descapitalización o venta de los activos del hogar para comer y se reducen gastos en salud, vestido y educación. Aumentan las crisis, tensiones, violencia y separación de las familias. Hay mano de obra infantil, participación en la economía gris, hay actividades delictivas como tráfico de drogas y personas, menos mano de obra forzada y migración. El CLAP que comenzó en el 2017 ha disminuido su diversidad de artículos. Venezuela depende en su totalidad de la importación de medicinas del extranjero y el Estado antes las ofrecía libre de costo. Los impedimentos a la atención pública incluyen la falta o insuficiencia de medicinas y vacunas, aumento de precios, cortes eléctricos, escasez de agua, problemas sanitarios que afectan la higiene, una infraestructura en decadencia debido a mantenimiento, ausencia de repuestos, falta de disponibilidad de equipos nuevos por falta de recursos o la negativa vender o entregar los mismos, condiciones de trabajo degradantes y falta de equipo de protección contra enfermedades e infecciones, pérdidas de personal en todas las áreas médicas debido a bajos salarios y la interrupción de la construcción de hospitales y centros de salud de atención primaria. El cardiológico infantil de Caracas enfrenta una disminución de cinco veces en el número de cirugías de un promedio de mil anuales entre el 2010 y el 2014, pasó a 162 en 2020. Los cargos del personal médico en hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo funciona 20% del equipo médico, del equipamiento. El país enfrentó una severa escasez de vacunas contra sarampión, fiebre y malaria entre el 2017 y 2018. Las faltas de pruebas y tratamiento de VIH provocó el gran aumento de tasa de mortalidad entre el 2017 y 2018. El desvío de los activos de CITCO, la subsidiaria de PDVS en Estados Unidos, se impidió el trasplante de hígado, médula ósea a 53 niños venezolanos. Tales trasplantes se hicieron antes en Italia y Argentina, antes del 2016 los pagaba el Estado. También observo el crecimiento de mortalidad materna y neonatal desde el año 2013, con una ligera mejora en el 2019, cuando la cooperación humanitaria de UNICEF, OPS, la iglesia y otras iglesias se activó. Otros efectos negativos de la crisis son el tema creciente de embarazo adolescente, que ha dado aumento al nivel de crisis en niñas de 12 a 13 años, cuyos embarazos se dan en medio de falta de acceso a la información y sin uso de anticonceptivos y ha llevado a aumento de VIH-SIDA por relaciones sin protección. La educación escolar y universitaria ha enfrentado una disminución grave del apoyo gubernamental desde el 2016, incluyendo el cese de reducción de uniformes, zapatos, morrales, artículos de oficina y la reducción del número de comillas diarias, una en vez de dos. La disminución de la cantidad y diversidad de alimentos o la cancelación absoluta del programa. La falta de disponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las compañías extranjeras a comerciar con instituciones públicas y privadas de Venezuela, llevó a suspender el programa Canaima, que empezó en el 2015 para ensamblar computadoras portátiles para educación, que llegaron a distribuir 6.5 millones de computadoras libres de costo. En el 2019, un incidente técnico dejó fuera de servicio el satélite público de Venezuela, disminuyendo de manera significativa la cobertura de Internet en el país y haciendo caso imposible el aprendizaje a distancia durante la pandemia. En vista de la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano estableció colaboración con el PNUD, UNICEF, ANUSIDA, OPS, ONG, la iglesia, el sector privado y las ONGs humanitarias, facilitando la ligera reconstrucción del sistema de agua y han suministrado vacunas, medicinas, reactivos, suministros escolares y alimentos. Sin embargo, los intentos por liberar fondos del Banco de Inglaterra para comprar medicinas, vacunas de equipo a través de PNUD y la OPS han sido infructuosos. No se han liberado los fondos para la compra de COVAX a través de la OPS. A pesar de la intensificación del trabajo con agentes humanitarios, se han reportado casos de vigilancia y persecución del personal de las ONGs humanitarias. La evaluación de la base legal para imposición de sanciones veo que el estado de emergencia nacional anunciado por el gobierno de Estados Unidos el 8 de marzo como el 2015, como motivo para introducir sanciones a Venezuela y prorrogado en repetidas ocasiones no se corresponde con los requisitos del artículo 4 del acuerdo internacional de derechos civiles y políticos como existencia o una amenaza de vida de la nación, restricción de las medidas, solo exigencias de la situación, duración limitada, ausencia de discriminación, prohibición de derogar el derecho a la vida y de castigar una actividad que no constituye una infracción penal como se menciona en el mecanismo de expertos de derechos humanos del 29 de enero del 2021. Subrayo que las sanciones multilaterales a los sectores económicos del petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión son violación del derecho internacional y su ilegalidad no se excluye con hacer referencia a las contramedidas. El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el gobierno de Venezuela viola el principio de igualidad soberana de los estados y constituye intervención en asuntos internos de Venezuela y afecta sus relaciones regionales. En cuanto a normas acostumbradas de inmunidad de la propiedad del Estado, recuerdo que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado y no al gobierno de Venezuela o persona natural. Por tanto, la congelación de activos del Banco Central de Venezuela por no reconocimiento de su gobierno y la adopción de las respectivas sanciones viola los derechos soberanos del país y se impide ejercer lo necesario para satisfacer las necesidades de la población. La inclusión en la lista de funcionarios estatales sexto oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no es un delito penal. Le niega a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en tribunales y socava el principio de igualidad. La repetida negativa de bancos en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar los activos de Venezuela aunque sea para comprar medicinas, vacunas y equipo de protección bajo control de organizaciones internacionales viola el principio mencionado e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia de la COVID-19. Demuestro preocupación porque las sanciones selectivas unilaterales actuales violan las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales como son las garantías procesales y presunción de inocencia. En su parte, estas medidas van contra acciones que no son crímenes internacionales ni se ajustan a la jurisdicción penal internacional y tomo nota de la presentación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional de una remisión contra Venezuela. Subrayo que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a ciudadanos y empresas de terceros por cooperar con autoridades públicas ciudadanos y empresas de Venezuela y las supuestas amenazas a dichos terceros países no queda justificada en el derecho internacional y aumentan los riesgos de sobrecumplimiento de las sanciones. Veo con preocupación las presuntas amenazas a terceros países la introducción de cláusulas de confidencialidad en la ley constitucional ante bloqueo de Venezuela en cuanto a la identidad de los socios correspondientes. En cuanto al impacto del disfrute de los derechos humanos me preocupa que las sanciones sobre el petróleo, oro y minería el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana especial los de extrema progresa mujeres, niños, trabajadores de la salud discapacitados pacientes con enfermedades crónicas así como la población indígena. Las excepciones humanitarias son ineficaces e insuficientes sujetas a procientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos equipo y maquinaria necesarios para mantener y restablecer la economía y los servicios públicos. Me preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales y las amenazas reportadas de nuevas sanciones como resultado del sobrecumplimiento impida que el gobierno de Venezuela su sector público y compañías privadas adquieran maquinarias repuestos, medicinas alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales incluyo aquellos que tienen licencias emitidas por el gobierno de Estados Unidos y un número cada vez mayor de negación de transferencias bancarias de 2 a 45 días mayores costos de despacho aseguramiento y transacciones bancarias así como aumento reportado de precios para todos los bienes especialmente los importados veo con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de socios bancos y compañías de transporte extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha llevado a la imposibilidad de adquirir equipo médico y tecnológico reactivo repuesto para la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico gas, agua transporte público telefónico telecomunicaciones escuelas, hospitales viviendas y otros socavando el disfrute de muchos derechos humanos lo que incluye el derecho a una vida decente a pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario en Venezuela el salario medio del sector público se estima en 2 a 3 dólares al mes lo que alcanza para menos de 1% a la cesta alimentaria básica la gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del CLAP y transferencias de dineros regulares a través del carnet de la patria numerosos subsidios para los empleados como ayuda humanitaria eso incrementa el índice de migración facilita la participación en economía gris afecta especialistas como médicos enfermeras maestros profesores universitarios ingenieros funcionarios policiales jueces técnicos y otros viola sus derechos económicos incluyendo el derecho al trabajo trabajo decente seguridad social incluyendo el seguro social y un buen nivel de vida el número de puestos de trabajo necesarios para garantizar el funcionamiento normal tiene vacantes de entre un tercio y la mitad de los cargos la migración masiva la falta de transporte pone la vida en peligro la falta de los migrantes y cargas adicionales a los países receptores el acceso a alimentos medicinas y asistencia médica para los migrantes venezolanos la imposibilidad de obtener documentos de identificación cuando nacen en el exterior la separación de la familia la falta de cuidado adecuado para niños que quedan a cargo de los abuelos son algunos de los muchos problemas reportados me preocupa la falta de doctores y enfermeras medicinas equipos médicos repuestos reactivos vacunas pruebas de laboratorio anticonceptivos cubiertos antes por el gobierno que ahora son una violación del derecho a la salud lo que aumenta las tasas de mortalidad materna neonatal e infantil la mortalidad por enfermedades graves oncológicas VIH hemofilia síndrome de Guillain-Barré cardiopatías y otras el deterioro de las condiciones de vida de personas con necesidades especiales y enfermedades crónicas más embarazos adolescentes la falta de recursos para comprar vacunas y apoyar a los programas ha traído como consecuencia brotes de malaria sarampión fiebre amarilla infecciones oportunistas me preocupa que la falta de gasolina con el aumento en precios de transporte viola el derecho a la libertad de movimiento impide el acceso a hospitales escuelas y otros servicios públicos exacerba los retos para la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos especialmente en áreas remotas del interior afectando a pueblos indígenas y trae como resultado retrasos en servicios públicos inclusive los de la justicia penal y civil la falta de diésel que se usa para fines agrícolas industriales y transporte tiene consecuencias dramáticas sobre la producción y almacenamiento de alimentos con el riesgo de agravar más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que enfrenta deterioro de calidad y cantidad de alimentos y riesgos de desnutrición veo con preocupación que debido a la imposibilidad de contar con nueva maquinaria repuestos y personal competente el venezolano tiene menos acceso a electricidad lo que impide el funcionamiento de bombas de agua y deriva en la violación del derecho al agua inclusive la potable y los fines sanitarios lo que a su vez lleva a enfermedades subrayo que los bajos salarios la escasez o insuficiencia de útiles escolares uniformes y comidas en la escuela que el gobierno solía suministrar los problemas de transporte falta de electricidad y reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación todo ello así como la imposibilidad de utilizar recursos de internet con direcciones IP venezolanas afectan el acceso a la información y la libertad de expresión la reticencia del extranjero a cooperar con instituciones venezolanas incluyendo universidades asociaciones deportivas y ONG los impedimentos para hacer transferencias dificultad para obtener visas negación de apertura de cuentas bancarias o cierre de las mismas por temor a sanciones secundarias afectan el derecho a la educación las libertades académicas los derechos culturales se impidan la entrega de la ayuda humanitaria me preocupa que la escasez de gasolina sea la gente cocinar con leña y puede violar el derecho a un ambiente favorable debido a la necesidad de garantizar necesidades humanas esenciales para la supervivencia el gobierno ha reportado la sustención de todos los programas orientados a los objetivos de desarrollo sostenible incluyendo agrícolas y de salud protección ambiental alfabetización reconstrucción informática y otro subrayo que el bloqueo a bienes activos y cuentas bancarias por parte de bancos extranjeros por sobrecumplimiento lleva a la violación del derecho a la propiedad también veo con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales a Venezuela afecta los derechos de ciudadanos de terceros países en particular en caso de terminación de contratos con compañías de terceros países que conlleva el riesgo posible de afectar los derechos económicos y de propiedad mientras la ausencia de contribuciones de Venezuela que ayudaba por ejemplo a través del ALBA está afectando el derecho a ayuda humanitaria de los beneficiarios más allá de las fronteras venezolanas reconozco que las acciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo garantías procesales libertad de movimiento los derechos a la propiedad y buena reputación sanciones contra representantes de grupos de oposición por participar en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones y participar aunque el tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea artículo 275 ofrece a personas incluidas en la lista la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Justicia europeo aunque no existen garantías procesales antes de que se tomen las decisiones de las sanciones observo que no se garantiza el acceso a la justicia en cuanto a sanciones de Estados Unidos especialmente por casos reportados y negativa por parte de abogados de Estados Unidos e intentar casos ante la OFAC debido a supuestas amenazas del gobierno de Estados Unidos o el temor a sanciones las sanciones impuestas a Venezuela sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano el sector público privado dentro y fuera del territorio ciudadanos de traseros países ONGs las ONGs humanitarias internacionales beneficiarios de asistencia internacional personas de menores ingresos mujeres niños y personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves con respecto a los derechos humanos incluyendo derechos civiles políticos económicos sociales y culturales recibo con beneplácito los informes de el PNUD UNICEF conocida OPS agencias internacionales la iglesia y ONGs humanitarias y el sector privado para prestar ayudas humanitarias facilitar la reconstrucción de sistemas hídricos suministro de vacunas medicinas pruebas de laboratorio reactivos útiles escolares y alimentos para ayudar a cuatro millones de personas me preocupa los informes de mal manejo de distribución de ayuda humanitaria vigilancia y enjuiciamiento del personal de las ONGs involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de las ONGs internacionales recomiendo a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de acatar los principios y normas del derecho internacional lo que incluye principios de igualdad soberana independencia política no intervención en los asuntos internos de otros resolución pacífica de conflictos internacionales los insto a resolver cualquier conflicto a través de entes judiciales competentes e instituciones internacionales las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas y las medidas unilaterales solo pueden imponerse tomando en debida cuenta del Estado de Derecho la Ley de los Derechos Humanos Ley de Refugiados y Ley Humanitaria las obligaciones legales internales si solo se pueden aplicar en el caso de contramedidas de carácter legal internacional recuerdo que se deben realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el transcurso de cualquier actividad unilateral pues no hay buena intención alguna que justifique la violación de derechos humanes como daño colateral subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros abstenerse de imponer sanciones para el diésel insto a todos los interlocutores estados organizaciones países sociedad civil sector privado evitar coerción amenazas de palabra por escrito o cualquier otro acto que pudiera llevar a sobrecumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales teniendo en debida cuenta la guía de orientación publicada en diciembre del 2020 exhorto a los estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional estado de derecho ley de derechos humanos y de refugiados para garantizar que los funcionarios del gobierno puedan representar al estado en base al principio de igualdad soberana que tengan acceso a la justicia y otros derechos fundamentales insto a los gobiernos del Reino Unido Portugal y Estados Unidos y los bancos corresponsales a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas vacunas alimentos equipo médico de otro tipo repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD y otras agencias de la ONU reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos especialmente a la alimentación salud vida educación y desarrollo insto al gobierno de Venezuela y a la oficina del alto comisionado para los derechos humanos a implementar el acuerdo de cooperación firmado entre ellos para fortalecer la presencia del alto comisionado sobre los derechos humanos en el terreno para monitorear entre otras cosas el impacto de las sanciones y organizar visitas de procedimientos especiales al país exhorto al gobierno de Venezuela el PNUD otras agencias de la ONU y la oficina del alto comisionado de derechos humanos en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente justa y no discriminatoria de bienes esenciales y ayuda humanitaria bajo el control internacional sin distingo de raza género nacionalidad edad creencia religiosa u opiniones políticas teniendo en debida cuenta los grupos con necesidades especiales insto al gobierno venezolano a que trabaje con el coordinador del PNUD y de derechos humanos a terminar de redactar una ley clara y no red discriminatoria que permite y facilite el trabajo humanitario de las ONGs nacionales e internacionales en Venezuela y que garantice la seguridad e integridad de su personal al mismo tiempo me refiero a la obligación de las ONGs humanitarias de cumplir con las normas de las actividades únicamente humanitarias gracias por su atención muchas gracias gracias vamos a dar paso a las notas de preguntas y respuestas agradecemos que sus preguntas por favor competan el mandato de la relatora vamos a tomar tres preguntas en cada ronda dos en sala y una vía zoom y agradecemos por favor que levanten su mano para pasarles el micrófono aquí está Daniela y Marjorie si quieren ponerse aquí enfrente por favor va a ser más fácil por favor se identifican el medio al que representan y hacen sus preguntas agradecemos no más de dos por medio para poder ir dando cabida a todos tenemos una conversación larga de por lo menos una hora así que vamos a llegar a todas sus preguntas gracias buenas tardes y bienvenidas señora Elena Duján el reporte que usted ha leído durante esta jornada dando cuenta del efecto que usted calificó como devastador incluso hasta catastrófico de la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales se parece mucho a las consecuencias de las guerras entre países sin embargo en este momento Venezuela al menos no ha agredido a ningún país me pregunto si todo esto que ha venido generando todas estas naciones que usted ha mencionado como el Reino Unido Estados Unidos y otros países del mundo pueden haber cometido actos de guerra contra Venezuela y si eso es así si usted considera que la Corte Penal Internacional podría intervenir en este caso debido a todo lo que se ha generado en estos años también quería adelantarme un poco porque ya hemos visto algunos factores políticos del país que no viven precisamente en Venezuela pero que han solicitado estas sanciones prácticamente denostando o criticando su participación aquí en Venezuela y quisiera que nos dijera algo al respecto porque son justamente las personas que habían dicho que estas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otras naciones pues solamente iban a afectar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y no a la población entonces quería sus reflexiones al respecto muchas gracias por venir y por decir todas estas cosas sharing with us your report Sí, muy buenas tardes doctor soy corresponsal de la W Radio Colombia y mi pregunta va orientada en las reuniones que usted tuvo la oportunidad de tener con distintas organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país ellos también le solicitaron a usted que pudiese interceder para que otros relatores también del Consejo de Derechos Humanos puedan venir al país y ver también la situación que ocurre aquí ya que usted es la primera relatora a la que se le permite el ingreso quiero saber si usted va a llevar esta solicitud también y si hubo de alguna manera algún acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para que otros relatores puedan venir al país gracias relatora muchas gracias por sus preguntas en relación a la primera pregunta debo decirles que como abogado yo estoy muy a favor de no utilizar la fuerza ni las sanciones sino más bien instituciones o judiciales competentes internacionales como también otros cuerpos internacionales como lo mencioné en mi informe hay dos casos que se presentaron ante la Corte Penal Internacional relativos a la situación de Venezuela no soy juez de la Corte Penal Internacional y no conozco cuál va a ser la decisión pero siempre pienso que el uso de los mecanismos existentes para llegar a una solución de disputas internacionales ante las Cortes Internacionales Penales o la Corte Europea de Derechos Humanos son siempre mecanismos adecuados para traer a la ley a la mesa de nuevo y encontrar una solución adecuada en todos estos casos se deberá observar la jurisdicción de la Corte en relación a la segunda pregunta el convenio sobre las visitas de relatores especiales si se llegó a un acuerdo entre el gobierno del presidente Maduro y el alto comisionado yo recomendaría que las próximas visitas de los relatores el momento en que se llevará a cabo deberá ser convenido entre el gobierno y el alto comisionado para que se incluyan todos los factores posibles nombre medio y una pregunta o dos máximo buenas tardes Adriana Núñez de la voz de América considera usted que las sanciones produjeron esto o exacerbaron todo esto porque usted hablaba de limitación para acceso de agua gas desnutrición salario mínimo paupérrimo entre un millón de problemas que mencionó entonces las sanciones son responsables de todo o solo exacerbaron gracias siguiente sí buenas tardes Fernando Tineo Mega Televisión de Chile quisiera saber cuál fue el criterio para considerar que las sanciones colapsaron a PDVSA cuando conocemos que la caída en la producción de la empresa viene sucediendo de manera consecutiva desde el año 2000 hasta llegar al año 2015 cuando empezaron las sanciones y se agravó la producción la caída de la producción de PDVSA quisiera saber cuál fue el criterio para terminar con su evaluación una más por favor sí adelante muy buenas tardes Ibis León de Efecto Cocuyo quería hacer dos preguntas si es posible la primera es si tuvo acceso a estadísticas que ilustren el impacto de las sanciones en cuanto al número de personas desnutridas o personas desplazadas internamente o personas que han fallecido por falta de alimentación y medicinas relacionado o que esté relacionado con el impacto de las sanciones y si la sanción son la razón por la que el gobierno de Maduro no puede acceder a las vacunas contra el COVID muchas gracias en relación a la primera pregunta la respuesta a esta pregunta probablemente se encuentra al comienzo de mi informe la situación en Venezuela desde el punto de vista económico ya presentaba muchísimos desafíos también se puede incluir la caída en los precios del petróleo al momento en que se implementaron las sanciones al mismo tiempo no es posible negar el hecho de que las sanciones exacerbaron la situación y lo cual por supuesto aumentó la crisis de esa crisis social y humanitaria que Venezuela está enfrentando hoy ahora en cuanto a la pregunta sobre PDVSA naturalmente la caída del precio de petróleo que ocurrió antes desde las sanciones impactó muchísimo la economía de los países productores de petróleo incluyendo Venezuela al mismo tiempo la caída del precio del petróleo no excluyó la posibilidad de que Venezuela recibiera ingresos porque seguía vendiendo petróleo lo que estamos viendo hoy es que Venezuela no puede vender su petróleo y por lo tanto no puede tener ingresos algunos de acuerdo a las estadísticas actuales 76% del ingreso venezolano se utilizaba para proyectos sociales y si solamente tenemos 1% de ingreso que ha quedado entonces en realidad esa es una suma de dinero verdaderamente miserable lo que ha quedado en el país yo he recibido estadísticas de autoridades gubernamentales y no gubernamentales y veo que si se han producido muchísimas estadísticas y mi análisis y conclusiones se hicieron a través del estudio y verificación de las estadísticas que se me entregaron la situación en Venezuela al igual que cualquier otro país no se ve solamente afectado por las sanciones sino también por una cantidad de otros factores y es imposible tratar de saber el porcentaje real que ha producido las sanciones pero si puedo decirles que la implementación de estas sanciones unilaterales han tenido un impacto gigantesco en el acceso al derecho a la vida educación comida y medicina y cualquier otro paso de la vida humana creo que tenemos una última efectos si la pregunta estaba relacionada si el impacto o sea si las sanciones están relacionadas con el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no tenga acceso a las vacunas contra el COVID es lo que ha dicho en su discurso los altos funcionarios me disculpo por haber dejado su pregunta de lado no me di cuenta los activos de Venezuela del Banco Central en el extranjero están bloqueados por lo tanto la posibilidad de comprar equipo médico a través de la liberación de los activos del Banco de Inglaterra ya se discutió en el 2020 y el gobierno de Venezuela llegó a un acuerdo con el PNUD con la OEPS de que las vacunas y las medicinas se comprarían a través de ellas y bajo su control en cuanto a vacunas la situación es la misma y por tanto mi recomendación es que se den estos fondos para que el gobierno pueda comprar las vacunas que no puede comprar ahora porque no tiene dinero ni acceso a su dinero pero que se haga bajo la supervisión y a través de organizaciones internacionales como el PNUD y la OPS Dani allá atrás se están levantando la mano y Marjorie de este lado primero allá y aquí gracias buenas tardes Luisa Quintero de tal cual dos preguntas relatora la primera es si luego de esta visita usted tiene pensado y recibió el beneplácito de las autoridades para visitar de nuevo el país y hacer seguimiento a la situación que usted está planteando en este informe preliminar y la segunda es si con este informe que usted está dando usted piensa entregarlo tanto al Consejo de Derechos Humanos como por ejemplo organismos como la Corte Penal Internacional donde justamente hay un examen preliminar sobre el impacto de estas medidas coercitivas sobre la población venezolana gracias de este lado muy buenas tardes Leonel Retamal de Telesur relatora bueno algo ya ha comentado algunas recomendaciones que por ejemplo el tema de las vacunas que otras recomendaciones va a elevar su informe para que evalúen organismos internacionales Consejo de Derechos Humanos o entes competentes muchas gracias ¿alguien tiene una más? adelante ahí atrás la próxima muy bien la próxima buenas tardes relatora Héctor Pereira de la Agencia EFE usted insta a que se levante la congelación de 6 mil millones de dólares en activos en el exterior ¿hay algún plan para el uso de ese dinero o simplemente concedérselo al ejecutivo de Nicolás Maduro? muchas gracias en la primera pregunta con respecto al futuro y el uso del informe como tal hoy solo les presento la evaluación preliminar el informe final se presentará en septiembre del 2021 ante el Consejo de los Derechos Humanos yo no he parado de recopilar y evaluar materiales esto continuará para poder presentar el informe final y animo y sigo animando a todos los interlocutores a que me sigan presentando material adicional para que pueda evaluar y reflejarlos en el informe final y se discutirá en el Consejo de los Derechos Humanos en cuanto la aplicación de presentarlo a la Corte Internacional de Justicia va mucho más allá de mi competencia esto no me compete yo lo voy a reportar a la Asamblea de los Derechos Humanos y también de la ONU pero no a la Corte Internacional de Justicia en cuanto a los demás y posibles visitas futuras teóricamente es posible pero veremos cómo se desarrolla la situación en el futuro en cuanto a la pregunta relativa a las vacunas COVAX y cualquier otra actividad que recomiendo a las instituciones internacionales intervenir creo que la cooperación entre el gobierno de Venezuela y las instituciones internacionales es de vital importancia mi recomendación se refiere y estoy respondiendo también así la última pregunta a que debido a la crisis actual humanitaria problemas de alimentos de vacunas de medicinas de equipos de repuestos el gobierno de Venezuela debe cooperar activamente con las organizaciones internacionales y debo admitir que me reportan todos los interlocutores que se han intensificado entre el 2019 y el 2020 este tipo de iniciativas la compra de medicinas alimentos y bienes esenciales debe hacerse bajo el monitoreo de las instituciones y agencias de la ONU y la OPS he mencionado que de acuerdo con el acuerdo logrado entre el gobierno de Venezuela y el alto comisionado de los derechos humanos se planea la visita de muchos relatores creo que es vital para que puedan evaluar una situación relativa a la seguridad habitacional alimentaria y otros sectores tenemos una pregunta que me gustaría que Armando haga y pasamos ahorita otra vez perfecto tenemos una pregunta de la señora Patricia Garib de Argus Media ella dice usted mencionó la necesidad de restaurar el suministro de diésel al país usted plantea el retorno de los swaps o intercambios por petróleo o crudo o permite a Venezuela pagar directamente con los fondos actualmente congelados en otros países tomamos dos más aquí estaba pendiente nuestro colega sí gracias buenas tardes relatora Manuel Covella de Benevisión en la conversación que sostuvo ayer con el presidente Maduro él le avanzó o le dijo o le reveló si había iniciado algún tipo de conversación con la nueva administración de Estados Unidos de Joe Biden y en esa conversación posible o eventual conversación se estaría negociando el levantamiento de algunas sanciones y de ser afirmativo que ya haya habido algún contacto entre el gobierno de Maduro y Joe Biden que estaría dispuesto o que recomienda usted que deba ceder el gobierno venezolano para que levante las sanciones gracias una más si alguien tiene una más no de momento entonces estas son bueno cuando se trata de la liberación de los fondos o la posibilidad de comprar el petróleo gas y otras fuentes de recursos para el gobierno a través de eso yo creo que estos aspectos son importantes es decir para cualquier gobierno para cualquier estado incluyendo el gobierno de Venezuela poder reiniciar sus proyectos de desarrollo ningún gobierno puede hacerlo sin los recursos necesarios por eso es que los recursos son necesarios y en realidad no estoy en capacidad de juzgar exactamente cuál es el el mecanismo que se va a utilizar para cada uno de estos elementos en cuanto ya yo les mencioné creo que deben utilizarse todos los mecanismos legales para restaurar las relaciones normales del país y permitirle al gobierno restaurar entonces sus proyectos sociales y de desarrollo por eso es que hago gran énfasis en el diálogo el derecho el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos entre los estados a fin de facilitar que la eliminación de las sanciones que se restaure las relaciones normales y creo que esta es la única manera en que podemos garantizar el bienestar de la población venezolana y el resguardo de sus derechos humanos muchas gracias tenemos más preguntas relatora le había preguntado si en la conversación que usted obtuvo ayer con el presidente maduro él le dijo si había iniciado o va a iniciar o si ya empezaron contactos para empezar una conversación con la administración de Joe Biden y si en esa conversación se estaría tratando el levantamiento de las sanciones y que recomiendo usted al gobierno venezolano que deba ceder o que debe hacer el gobierno para que se levanten las sanciones gracias en cuanto a esta pregunta debo decirles que informar sobre los planes del gobierno sobrepasa mi mandato al mismo tiempo debo decirles que si recomendaría las negociaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno de los países que impusieron sanciones sobre venezuela como un medio para resolver los conflictos y el levantamiento de las mismas reitero que se deben utilizar todos los medios legales para restablecer la comunicación internacional entre estos países tenemos más preguntas si adelante por favor de este lado margari buenas tardes relatoras soy Vivian sequera de Reuters me gustaría saber en su experiencia cuál es la razón cuál sería la razón para que países como Irán con largas sanciones bastante más duras no me equivoco y usted me corregirá puede producir petróleo gasolina y venderla a Venezuela y Venezuela no lo puede hacer gracias tenemos otras preguntas sin una más acá gracias buenas tardes María Hernández de CNN en español entre los argumentos que plantean los países que han emitido sanciones hablan de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también y también de acciones que socavan la democracia y quisiera insistir en la pregunta del colega sobre qué recomendaciones haría en este sentido para facilitar el levantamiento de las sanciones qué cambios deberían haber alguna más una más buenas tardes relatora Fabiola Serpa de Bloomberg quería saber si tiene algún estimado digamos económico en dimensiones digamos en montos sobre el impacto de las sanciones y en segundo lugar este en su experiencia las sanciones según la según los argumentos de los países que imponen las sanciones es intentar el cambio del régimen en las variedades en lo que ha pasado en otros países que dice usted al respecto y que impacto ha tenido esto y que evaluación hace de este objetivo las sanciones en Venezuela gracias debo admitir que es sumamente complica responder las preguntas de por qué Irán produce petróleo y Venezuela no yo creo que esta pregunta debería hacerse a los gobiernos que impusieron las sanciones que impiden que Venezuela produzca petróleo en cuanto a las razones de imponer las sanciones como se ha mencionado como por ejemplo mejorar la situación de los derechos humanos en el país o que el gobierno no es suficientemente democrático otras razones debo decirles que en términos generales la pregunta debería hacerse de manera diferente qué asuntos debería la comunidad internacional y otros estados qué tipo de medidas deberían implementar para mejorar la situación la evaluación del impacto negativo de estas sanciones unilaterales llega al punto de que si son legales o no de las medidas adoptadas y si impactan o no los derechos humanos de las personas mencioné en mi informe que la ley internacional hoy no ofrece la posibilidad de imponer estas sanciones unilaterales existen principios de igualdad de soberanía entre los estados la ley internacional si tiene algunas posibilidades de ejercer algunos medios de presión si un país sencillamente está cumpliendo con los derechos humanos o los principios democráticos pero esto incluyen actividades que quizás no están prohibidos por la ley internacional por ejemplo los países pueden decidir llegar a un acuerdo o no retirarse de los acuerdos existentes o no de acuerdo a las normas de estos acuerdos de la misma manera la ley internacional ofrece la posibilidad de tomar contramedidas medidas proporcionales temporales para inducir a los países a respetar los derechos humanos y eliminar sus violaciones entonces las sanciones se han adoptado hoy de una manera sumamente abierta y en el caso de Venezuela estas sanciones no cumplen con ninguna de estos criterios se sabe que en la situación cuando la paz y la seguridad internacional se ven violadas el consejo de seguridad tiene la posibilidad de imponer sanciones militares o no también se conoce que en las situaciones cuando las crímenes internacionales se han cometido otros estados pueden tener jurisdicción universal sobre estos crímenes y el caso puede entonces presentarse ante el tribunal penal internacional todo esto son totalmente legales desde el punto de vista del derecho internacional como vemos las sanciones hoy vemos el hecho de culpar a los gobiernos de no ser suficientemente democráticos o que violan las sanciones ninguno de ellos constituyen crímenes internacionales no estamos aquí para discutir si son la legalidad de cualquiera de estas acciones otro punto interesante es el impacto humanitario de estas sanciones necesitaría decirles que la práctica la investigación que se ha hecho en la evaluación de impacto humanitario de las sanciones en el 1900 en la década de los 90 y los 200 y todo esto fue hecho por el consejo de seguridad vemos que deben hacerse de una manera totalmente legal entonces también tenemos que considerar el aspecto humanitario de estas sanciones las políticas han cambiado hoy desafortunadamente debo admitir que tenemos dos problemas el primero es que la mayoría de las sanciones se toman en violación del derecho internacional y el segundo que el impacto humanitario de las sanciones no ha sido evaluado y por eso es que mi mandato se estableció en el 2015 como un mandato que trata de proteger entonces la legalidad de estas sanciones y asesorar a los países para ver cómo los derechos humanos pueden protegerse no les puedo dar un estimado económico del impacto de estas sanciones puesto que hay que considerar múltiples factores pero cualquier estadística que ustedes vean de cualquiera de estos recursos tanto por parte del gobierno o no vemos una disminución gigantesca de todos los beneficios sociales y un impacto muy negativo sobre la vida y los derechos humanos de los venezolanos no les puedo dar un porcentaje pero uno puede observar de todos los documentos que uno ha tenido en la mano es que su impacto ha sido enorme más preguntas si acá de este lado entonces por favor hola buenas tardes carmen victoria y nos usa de crónica punto uno relatora quería preguntarle si nos podría comentar ofrecer más información si es posible documental sobre la metodología que usted usó para establecer la relación causal directa o indirecta entre los hechos narrados y las sanciones unilaterales y también quería preguntarle si al momento recuerda algún testimonio de personas de las víctimas que usted ha entrevistado que hayan estado afectados por estas sanciones específicamente gracias tenemos más preguntas si por favor acá atrás gracias buenas tardes nuevamente la oposición venezolana hizo un pronunciamiento el día de ayer alertar sobre un supuesto secuestro de su visita al país ellos denunciaban que su agenda había sido secuestrada por el gobierno venezolano y quería pues que usted misma explicara cuál fue la metodología según la que usted construyó su visita aquí si fue 100% independiente y pudo decidir las personas con las que se encontró muchas gracias creo que voy a empezar con la segunda pregunta ya que me llevará a responder la primera las visitas de cualquier mandatario de cualquier organización de las Naciones Unidas se basa en independencia imparcialidad y amplitud la visita la organiza la organización de Naciones Unidas y la cubre y ayuda y la independencia y la imparcialidad por supuesto son el punto más importante por eso se hizo también en esta oportunidad todas las reuniones se dividen entre gente del gobierno y gente de los otros sectores todos los interlocutores si analizan lo que digo al principio verán la lista de gente con la que me reuní no solo funcionarios de gobierno y ONG tanto pro gobierno como de la oposición sociales humanitaria de derechos humanos me he reunido con diferentes grupos de la oposición conocí a ONG me reuní con profesores de universitario algunos a favor del gobierno otros críticos del gobierno conocí a doctores en hospitales y fuera de ellos profesores hablé con gente que ha sufrido por las sanciones sindicalistas hombres de negocios el sector empresarial organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y embajadas presentes aquí estas reuniones se hacen para garantizar que la información se compila de todas las fuentes y que solo después de verificar los hechos se puede llegar a conclusiones cuando llegamos al impacto de las sanciones tengo que admitir que todos los interlocutores del sector académico profesores de grupos de oposición y víctimas todos se refirieron al hecho que las cuentas de algunos de ellos han sido bloqueadas y que muchos de ellos dijeron que en realidad muchos de ellos nunca han trabajado para el gobierno todos se refirieron a los impedimentos que tienen problemas para volar a o desde Venezuela a pedir productos del exterior a hacer sus transacciones de negocios además de los impedimentos que se enfrentan por la imposibilidad de ir a conferencias de los profesores universitarios o cualquier otro investigador el problema para llegar a eventos culturales o deportivos los problemas de recibir invitaciones o recibir visas simplemente por ser venezolanos una serie de personas especialmente aquellos del sector de salud con enfermedades que necesitan pruebas y tratamientos especiales como VIH o trasplantes o operaciones de corazón trasplantes de médula ósea o hígado se refieren al hecho que el subsidio que antes recibían del gobierno se paró por completo algunos de ellos saben que con la cooperación de la UNICEF y la OPS están empezando a recibir vacunas y medicinas algunas personas se referían a la situación que incluso aquellos que han salido para operarse fuera no pudieron hacerla cuando se impusieron las sanciones y se congelaron las cuentas porque no se pudo transferir el dinero como ya les dije no puedo calcular el daño económico exacto pero puedo ver el efecto en la vida de todos los seres humanos no por el deterioro económico o la imposibilidad de acometer proyectos de desarrollo sino en cómo afecta a toda persona del país pude ver el impacto sobre el sector privado sobre los doctores y todos los que necesitan ayuda médica relatora creo que teníamos un follow up sobre la forma en que se construyó la agenda si podría comentar al respecto la agenda de todo procedimiento se desarrolla en la oficina del alto comisionado de los derechos humanos el gobierno no la decide solo puedo expresar la categoría de interlocutores que creo que es necesario que yo conozca para poder recopilar la información como les dije la visita al país la organiza la oficina del alto comisionado de los derechos humanos y la agenda la hace esa oficina con la ayuda del coordinador residente de las naciones unidas en el país para hacer la última ronda si tienen últimas preguntas haremos una última ronda si adelante gabriela y creo que armando tenías una en zoom si aquí habría dos alguien más si regatora yo quisiera conocer si así como usted pudo conocer denuncias con respecto a la vulneración de distintos derechos como el de la alimentación el de la salud el de la educación también recibió denuncias con respecto a la vulneración de derechos políticos que ocurren dentro del país y también quisiera quizás su opinión con respecto a también denuncias sobre actividades ilegales que se pudiesen estar registrando en el sur del país y si esto también por ejemplo la extracción de oro y si esto pudiese de alguna manera también estar afectando lo que ocurre por ejemplo con distintas etnias indígenas Armando la pregunta de zoom gracias si de parte de la corresponsal Dayana Palmar de Venezuela al Minuto cito se menciona que una de las causas de la caída de la economía venezolana era el mal manejo de los recursos y la corrupción en su visita oficial pudo observar cuál es el impacto de estos factores que existían previo a las sanciones fin de la cita una más y creería que con eso vamos cerrando quien tiene una más listo adelante relatora muchas gracias creo que la respuesta será que ambas preguntas van más allá del mandato y el propósito de mi visita al país el propósito y el establecimiento de este mandato y la visita al país es la evaluación del impacto humanitario de las sanciones y como resultado como ya lo dije antes las sanciones por supuesto no son el único problema ni la única razón por los problemas que sufren los venezolanos hoy en día y que han tenido tanto impacto humanitario las preguntas que se me han formulado acerca de la lucha contra la corrupción o las actividades criminales en el país van más allá de mi mandato muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su tiempo vamos a repartirles en este momento el informe preliminar de hallazgos de la relatora y el comunicado de prensa les pedimos por favor que sigan de manera más fiel la versión original que es en inglés paralelamente Daniela que está ya y yo si tienen alguna solicitud estamos disponibles en este espacio y después de ello en el comunicado van a encontrar el contacto de prensa para poder dar seguimiento a sus solicitudes la grabación de la conferencia también va a estar disponible en ambos idiomas en 20 minutos aproximadamente muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a todos y i a a